. Bueno, muchas gracias. Una de las bondades de presentar al final es que... Ustedes solo se van a acordar de mi presentación y no de las dos anteriores, no. Uno de los problemas, en realidad, es que todo lo que dijo la profesora Wendy, la mitad de lo que dijo, o más, es lo que yo iba a presentar. Así que probablemente lo mío va a ser bien corto. Vamos a hablar de, el panel se llama informar, pero yo voy a hablar de desinformar. Vamos a hablar de desinformar. Y cuando estaba pensando en esta presentación, una palabra que normalmente usamos tiene que ver con noticias falsas, pero probablemente para entender bien el fenómeno de las noticias falsas vale la pena pensar que eso es un producto dentro de algo más grande llamado la desinformación. Entonces, cuando uno tiene que hacer una presentación como esta con un público tan importante, una de las cosas que hay que hacer es ponerse de acuerdo en un vocabulario, en un lenguaje. Pero aparentemente con las noticias falsas todos tenemos una definición, una intuición de lo que significa. Probablemente muchos de ustedes dirán, bueno, ¿qué es lo que es una noticia falsa? Una mentira, ¿no es cierto? Algo que se contrapone con la verdad, con la veracidad. El problema es que si fuera algo tan simple como noticia falsa equivale a mentira, no estaríamos acá. Porque el problema es mucho más complejo. El problema es mucho más complejo. Como decía Wendy, una parte importante de las noticias falsas no tiene que ver con mentira, sino que tiene que ver con verdad. ¿Por qué? Porque el grueso del contenido de las noticias que nosotros llamamos falsas tiene que ver con medias verdades o con verdades que son descontextualizadas, particularmente en el mundo de las redes sociales. Entonces, una foto sobre un evento que efectivamente ocurrió, que no está trucada, se convierte en noticia falsa cuando esa foto es reciclada cuatro meses después o cuatro años después por alguien, a veces por un usuario, a veces incluso por un medio de comunicación, para graficar otro evento. Entonces, la foto es verdadera, pero la foto está siendo usada en un contexto distinto. Y como es usada en un contexto distinto, claramente no cumple el estándar de verdad, entre comillas, que nosotros queremos asignarle. También es noticia falsa cuando la descontextualización es acompañada también de información o como una exageración de algo que se ocurrió. Entonces, por ejemplo, se relata un evento, pero de este evento obviamente se cuenta una porción más pequeña y solo se dice que lo que ocurrió en ese evento fue esa pequeña porción que alguien transmitió. Entonces, uno diría, bueno, eso es verdad. Sí, es verdad. Es verdad. Pero dado que la función de nosotros, por ejemplo, los comunicadores o quienes trabajamos en el mundo de los medios o la academia, es tratar de dar a conocer una verdad lo más completa posible, también uno podría pensar de que de alguna u otra forma se distorsiona algo cuando solamente estamos contando un pequeño aspecto. Gran parte, por ejemplo, de la crítica que se le hace a los medios de comunicación chileno a raíz de la cobertura sobre el estallido social tiene que ver con este aspecto. Probablemente este último ejemplo es menos obvio de pensar qué constituye noticia falsa cuando lo comparamos con algo que es completamente fabricado. Muchos de los ejemplos que presentaba Wendy en el ejemplo anterior, o sea, en la presentación anterior con el caso de Estados Unidos, tiene que ver con fabricación total de noticias. Pero lo que quiero decir con todo esto es que es un fenómeno complejo y no es tan fácil identificar noticia falsa o desinformación como simplemente ausencia de verdad. A raíz de haciendo esta disquisición, también es importante entender o despejar otros mitos que hay acá en Chile, por ejemplo, en torno a cómo funciona este tema de la desinformación. Uno de esos tiene que ver con pensar de que la producción de noticias falsas es hecha solo por un grupo minoritario, por agentes, algunos le llaman trolls, otros hablan de bots que son programados o por activistas políticos. Sin embargo, la realidad indica de que todos nosotros, sobre todo los que usamos redes sociales, podemos ser productores de noticias falsas sin querer queriendo, como decía el Chao. Cuando hemos creído que algo que apoya nuestra opinión no lo verificamos y lo retransmitimos por WhatsApp. ¿Cuántos de ustedes aquí, por ejemplo, en grupos de WhatsApp, se han visto enfrascados en discusiones en torno a si algo es verdad o no? En el proceso de hacer esa discusión, vamos reproduciendo también esa desinformación. Entonces, potencialmente, las noticias falsas, si nos centramos solamente como aquello que es producido por agentes particulares, nos distorsiona y nos equivocamos, porque todos nosotros potencialmente somos víctimas. El otro mito, pensar de que el mensaje, el contenido de una noticia falsa, revela la intencionalidad que hay detrás al momento de transmitir esto. Esto suena medio complejo, pero es bastante más simple. Muchas veces, el interés por desinformar no está en propagar un mensaje particular, sino que está en los efectos que provoca la desinformación. Bien lo decía Wendy con el caso de la polarización. Gran parte de lo que se comprobó en Estados Unidos, por ejemplo, de las operaciones de la agencia de Internet rusa, era que lo que estaba tratando de provocar era que las personas se polarizaran para que ciertos grupos de votantes particulares no participaran o participaran de una forma u otra. Y entonces, la misma entidad produce contenidos a favor de una causa y en contra de otra causa. Entonces, también es importante entender que la motivación de producir noticias falsas o de retransmitirla no necesariamente se puede revelar simplemente analizando el contenido de lo que está ahí disponible. Entonces, ya ven ustedes que es un tema complejo y una presentación de 15 minutos no la vamos a resolver, pero sí es importante que despejemos esos mitos para ir pensando en otros aspectos que me parece relevante para entender la realidad chilena. Los riesgos de las noticias falsas, muchos de ellos, como dije, se presentaron anteriormente, yo me voy a centrar en dos que me parece particular para entender el caso chileno. Uno, que es probablemente el más grave para la democracia, es los problemas de gobernabilidad que genera un ecosistema donde la información convive con la desinformación. Es mucho más difícil ponerse de acuerdo sobre qué hacer cuando estamos en un sistema cuya información está polarizando a las personas y esa polarización en parte se está provocando por la circulación de contenido que nos revuelve el estómago. Muchas de las imágenes, por ejemplo, que hemos visto en los últimos meses a partir del estallido, tienen un alto impacto emocional. Gran parte de ellas son verdad y unas pocas, pero no por eso menos importante, son lo que llamaríamos fake news. en la medida en que estas noticias falsas van haciendo que las personas se vayan polarizando y vayan teniendo una reacción emocional más dura, es mucho más difícil para quienes están gobernando poder hacer su pega porque al frente los ciudadanos estamos mucho menos dispuestos a tener paciencia y tolerancia para que esa autoridad, es quien sea la autoridad, tenga que tomar cursos de acción para poder solucionar el problema de fondo. Entonces, uno de los problemas de los riesgos grandes que yo veo que no se ha tocado mucho porque todavía esto es un problema que está emergiendo, tiene que ver con los problemas de gobernabilidad. Y el segundo gran riesgo, hay muchos más, pero por honor al tiempo voy a centrarme en este segundo solamente, tiene que ver con la espiral de desconfianza que las noticias falsas van generando en las instituciones que nosotros, no solo en Chile, sino en general en el mundo, como sociedad hemos ido desarrollando para producir, entre comillas, verdad. Y entonces antes, en el mundo pre-redes sociales, en el mundo pre-fe, big news, nosotros más o menos confiábamos en que los periodistas puede ser que a veces consideráramos que tienen información sesgada, pero en general no dudábamos tanto, como así lo hacemos ahora, con respecto a que están contando algo que pasó. Entonces, el periodismo, desconfianza. Sistema judicial, la justicia produce verdad judicial. Dudamos hoy de los fallos, dudamos de los jueces, dudamos de que se usó evidencia para concluir algo. Dudamos también de la ciencia. La ciencia, hasta hace muy poco, seguía siendo ese último pilar donde, bueno, si lo que produce la ciencia es evidencia empírica, más o menos nos podemos poner de acuerdo que eso está ocurriendo. Vean ustedes lo que pasa en el caso de Estados Unidos con la discusión sobre el calentamiento global, donde un porcentaje bastante amplio de la población duda de que ese calentamiento global sea producido por el humano cuando la ciencia, en un 99,9% de los científicos que trabajan en esto están de acuerdo con que la actividad humana ha contribuido a esto. Entonces, esta espiral de desconfianza hace que yo sea bastante pesimista, particularmente en un contexto como el chileno, sobre cómo salir de esto. Porque, de nuevo, la desinformación que está aumentando contribuye a seguir mermando la escasísima confianza que teníamos en los gobiernos e instituciones, pero también en otras instituciones que antes habíamos creado que no dudábamos tanto. Particularmente me importa, obviamente, agua para mi molino, la ciencia. Ahora, ¿por qué estamos preocupados de esto ahora? Y no es solo por la elección de Donald Trump en el año 2016 o por la última elección presidencial. Hay ciertos fenómenos que se han acelerado en los últimos años que hace que este problema hoy sea motivo de un panel como este aquí en el Congreso futuro. Uno tiene que ver con lo que yo dije, esta crisis de confianza. Venía de mucho antes. Yo no digo que las noticias falsas hayan inventado la desconfianza en el periodismo, en los jueces, en la ciencia, pero ese caldo de cultivo, Chile era un país campeón mundial en desconfianza en élites políticas, solamente viene a acelerar esa posibilidad de que ahora confiemos mucho más en cosas que no son verdad y desconfiemos de aquellas cosas que son verdad. Pero el otro tema, que es bastante obvio, tiene que ver con el aumento exponencial de la circulación de contenido gracias a las redes sociales. Chile es campeón mundial, en eso le ganamos incluso a Brasil, cosa que poco podemos decir en Brasil en términos de en qué le ganamos, deportivamente, pero le ganamos en circulación de contenido. En estudios, por ejemplo, lo que hace el Reuters Institute, el año pasado mostraba que más de dos tercios de los usuarios de internet en Chile comparten frecuentemente noticias y otro tipo de contenido con otros usuarios. En otros países, por ejemplo, como Japón, ese porcentaje es muy menor, 16, 20%. En Chile, nos gusta mucho comentar con otros lo que está pasando. Desde una mirada positivista, optimista, uno podría decir que bueno, la gente está activa, interesada, pero también eso abre un espacio muy grande para que se transmita también la desinformación. Entonces, aumento exponencial de redes sociales, crisis de confianza, son dos antecedentes muy importantes para entender por qué ahora estamos hablando de este problema. Ahora, ¿por qué somos tan susceptibles a veces a caer en las noticias falsas? ¿Por qué pasa esto? Cuando uno revisa lo que normalmente los columnistas dominicales, el periodismo y lo que cualquiera de nosotros podría derivar por lógica, uno podría decir bueno, el gran problema acá, el gran culpable es que nosotros los seres humanos tenemos ciertos sesgos, sesgos cognitivos. A veces, no a veces, frecuentemente le tendemos a creer más a aquel contenido que está de acuerdo con nuestras ideas y tendemos a desconfiar o mirar con sospecha aquel contenido que desafía nuestras ideas, independientemente de cuál es más verdadero o no según la evidencia disponible. Entonces, eso es un sesgo típico, lo que se llama el sesgo de confirmación. Oye, yo estoy a favor del movimiento social, ojalá se produzca una revolución en Chile, por lo tanto, toda aquella información que me sirve para sustentar esa opinión, voy a tender a creerla siendo mucho menos crítico. Al otro lado, puedo creer que Chile está viviendo una revolución y por lo tanto me atemoriza, ojalá no hubiera ningún cambio, estoy yéndome al otro extremo, ¿no es cierto? Todo aquello que demuestre que todo el movimiento social es una manga de violentistas, voy a tender a confiar en ello y no aquello que me desafíe la idea. Lo que estoy diciendo es que con estas dos posiciones extremas, este sesgo de confirmación está presente y eso muchos lo hemos usado como una gran explicación para entender bueno, por qué a veces creemos la noticia falsa. Nosotros hicimos un estudio en Chile hace poco con la gente de la Facultad de Comunicaciones de la Católica y donde encontrábamos que uno de cada tres usuarios de redes sociales en Chile cree que una noticia falsa es verdadera. ¿Cuál creen aquellas que tienden a estar de acuerdo con su opinión? Y entonces los jóvenes que están a favor del movimiento social con mayor fuerza tienden a creer más información falsa por ejemplo que muestra que carabineros violan los derechos humanos y las personas que están en contra del movimiento social y que creen que lo que se está produciendo en Chile es un golpe de Estado prácticamente tienden a confiar plenamente en que todo esto ha sido provocado por el castrochavismo y tiende a defender ¿se fijan? Dos extremos donde la verdad da un poco lo mismo porque lo que yo creo es aquello que confirma mi sesgo. Pero ¿cuál es mi problema con esto? Mi problema con plantear que el sesgo de confirmación y todos los sesgos de procesamiento de información a nivel individual explican noticias falsas exculpa a dos otros grandes actores en esta triada y que a mí me parece para ir cerrando que son esenciales a la hora de ir pensando cómo solucionar este problema si es que se puede solucionar o cómo uno puede enfrentar este problema? Porque adicional a los sesgos de confirmación y los sesgos cognitivos que tenemos los seres humanos también hay sesgos en la manera en que socializamos. Nosotros no elegimos seguir en redes sociales a cualquier persona o a cualquier cuenta. Tendemos a seguir a aquellos con los cuales estamos de acuerdo. Lo explicaba Wendy con el concepto de homofilia, ¿no? Tendemos a hablar y a comentar noticias con aquellos que en el pasado más o menos estamos de acuerdo y tendemos a callarnos o no hablar con aquel persona que sabemos que todo lo que digamos va a terminar en un gran argumento y una gran discusión. Pese a que todos somos demócratas y supuestamente una idea central de la democracia es intercambiar puntos de vista. Pero lo que estoy diciendo acá es que las redes también tienen sesgos en parte porque nos juntamos de manera sesgada. Ahora, uno podría decir bueno, pero sesgos cognitivos a nivel individual o sesgos sociales a nivel colectivo le sigue echando la culpa a las personas, a nosotros. Y aquí viene el tercer sesgo que a mí me parece que es central y que no se ha tocado hasta ahora que tiene que ver con los sesgos de la tecnología o los sesgos de los algoritmos de las redes sociales digitales. Todos sabemos de que el contenido que normalmente ciertas plataformas van a desplegar más prominentemente es aquel contenido con el cual A, nosotros en el pasado le hemos hecho like o le hemos prestado atención o B, las personas que están en nuestra red social le han hecho like o le han hecho seguimiento o por último una apuesta, una mezcla entre los dos. Así por ejemplo funciona la muralla de Facebook cuando enfrentamos. Pero eso introduce un problema porque quiere decir que la información que vamos a obtener en redes sociales digitales ya va a venir predefinida ¿no es cierto? Y ahí donde hay un problema grande porque es como trabajamos con estos algoritmos para que traten de alguna u otra forma corregir aquellos sesgos que nosotros tenemos incorporados. Voy a ir cerrando porque ya me están cortando. ¿Ven que al final es imposible hablar poco? Hay que hablar... Pongo este slide porque es una cosa tan pesimista por lo menos. ¿Cuál es la luz de esperanza? A ver, yo creo que la solución al problema no la vamos a encontrar nunca porque este es un problema estructural. Es un problema de individuos, es un problema de sociedad y también es un problema de plataforma. Y entonces ¿cómo se soluciona esto? Tocando estructuralmente o atacando estructuralmente este problema. Uno, los gobiernos tienen que hacer mejores regulaciones pero también las personas tienen que aprender a ser más suspicaces de aquel contenido que reciben en redes sociales. Las plataformas tienen que ayudarnos también a que sus algoritmos corrijan estos sesgos que sabemos que les pueden ser muy rentables y que las personas funcionen poniendo la atención a aquel contenido que genera más engagement pero también de alguna forma se hagan responsables del costo político, social y democrático que tiene no hacer o persistir en la estrategia que están ahora. Y por último invertir más en ciencia sobre este tema. Yo aquí aprovecho que hay personas muy respetadas que tienen que ver con este tema es muy importante que en Chile invirtamos mucho más de lo que lo estamos haciendo en ciencia de datos en comunicaciones en ciencias políticas y en todas aquellas áreas del saber que están tocando este tema. ¿Por qué? Porque es un blanco movimiento las noticias falsas de dos años atrás no son las de ahora y el futuro tampoco va a ser lo que estamos viendo entonces esto es una labor permanente. Muchas gracias. 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 Gracias.